¡Hola! Bienvenidas a mi canal, tu canal, nuestro canal... El día de hoy vamos a hacer nada. Nada, como lo dice el título. Bueno, no vamos a hacer nada, pero vamos a hacer todo al mismo tiempo. Es día de que hacer. ¡Oye! ¡Auch! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué traes mi celular, señorito? ¿Por qué traes mi celular? ¡Esto es mío! Bueno, le gusta mi PopSocket realmente. Hoy, como les dije, no vamos a hacer nada, pero vamos a hacer todo porque tenemos dos canastos de ropa que poner en ganchos, tenemos que lavar las cobijas, que realmente... No sé si sea buena idea, amor, lavar las cobijas porque ya nos vamos a dormir otra vez. No, tu hija no, amor. Ya nos vamos a dormir. Nomás es como una ropa. Sí, vamos a acomodar. Ahí están los... Dos canastos, sí. Pues sí, vamos a medio limpiar, medio limpiar. Bebé de travesuras. No, Papi, no. Mira dónde está el de ahí adentro, Trey. Lo jaló de allá. No, Papi, no. Te vas a cortar, mi amor. No, no, no. No, no. Ok, siguiente. Vamos a ver esto para allá, vierte. Siguiente. ¿Qué niño tan inteligente? Ya se ganchó la pata ahí. Ok, el saco sale. Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea, ea Zapotando, zapotando, zapotando Zapotando, zapotando, zapotando Zapotando, zapotando, zapotando Zapotando, zapotando, zapotando Creo que este niño va a ser un desmodercito Ok Pero bueno, inauguramos el día de No hacer nada No ¿Quién es el conejito más tierno de todos? A ver, póntelas Mira, para que te veas aquí en la cámara Mira Mira ¿Quién es? Mira Es Mateo No, no los quiere Te ves muy guapo Ya vamos a ponernos ahora sí Atender la ropa, doblar la cama ¡Ay no más! Atender la ropa y doblar la cama ¡Ándale! No sé Siento que nunca habían visto tanto mugrero en mi recámara No va a ser nada Ya me la estoy creyendo mucho Ya no quiero doblar la ropa porque estamos haciendo nada Pero bueno Adán, les quería enseñar Pero mi esposo se tatuó mi nombre Vean ¿A poco no es lo más tierno que ha hecho? ¿Tú te lo tatuaste? Ahora es porque va a ser ahorita Te fuiste a tatuar Ahora es porque va a ser ahorita ¡Au! Pantufla el ataque Ahora sí vamos a ponernos a doblar la ropa Acabamos de salir Adán va a comprar agua Bueno, va a comprar A echar agua A echar agua en los botellones Este, se va a bajar él porque bueno Es el hombre de la casa entonces le tiene que bajar él Si no estuviera él pues tendría que bajarse Mateo Porque pues es el hombre de la casa cuando no está dando Ahí trae los botellones en esa parte Siempre llevamos dos porque nos acabamos muy rápido el agua Y ahorita me siento como que mal Me siento como que débil Pero no he dormido bien No he comido bien Y no se preocupen, o sea, estoy bien Nada más que he tenido muchas cosas que hacer Y no me ha dado el tiempo como de descansar yo De cuidarme yo Y ahorita no tarda, no tarda Andrecito Mi regla, cosas de mujeres Entonces, yo creo que más que nada por eso me siento que no me siento Ahorita nada mal dije ¿Sabes que te voy a acompañar? Porque quiero como que respirar tantito aire Estamos acostumbrados a salir todos los días Pero hoy estuvimos encerrados todo el día Me la pasé editando Y si, Adán ahorita Ahí está De loco Echando agua Está bailando Y pues ahorita vamos a ver que vamos a cenar también Porque Pues no sabemos que vamos a cenar Pero ya es tarde Hoy sí empecé a grabarles el vlog Como a las 8 creo más o menos Porque como les digo me la pasé editando Pero pues que sacamos vlog el día de hoy, sacamos Aunque me sienta súper mal Yo les voy a grabar El vlog es parte de nuestra vida Que ustedes estén pues todos los días con nosotros O sea, si hoy me siento mal pues Está de payaso Le pegó a la camioneta con la chancla Dios mío Voló la chancla amor Sí la vi Ups No fue intencional eso te lo juro Y pues sí como les decía Si yo me siento mal como quiera les voy a sacar contenido Ay, aunque ahorita sí me costó para agarrar la cámara Porque siempre me gusta dar la mejor cara Lo mejor de mí, pero pues Este día literal fue de hueva Sí, como les digo ahorita voy a llegar a tomarme una tagle No el poder Es que no fue de hueva Y luego sí Mariana de la casa Pero es que hoy fue el día más como de quehacer ¿Verdad? Como que no ganas de salir ni nada Tenemos que hacer las cosas en la casa Sí Bueno, yo cuido a Mateo Mariana Como una ropa y todo eso Sí, porque lo dicen que Adán no hace nada Pero O sea, yo cuido a Mateo Que Mateo no se queda cuidando solo Hello Sí, Mateo no se queda solo O sea, él es un niño que requiere mucha atención Y pues yo Yo cuido y Mariana hace las demás cosas Es equipo Es el trabajo de equipo Pero bueno, ahora sí Vámonos para la casa Ahorita vamos a ver qué cenamos Ay, no Somos los únicos que siempre estamos pensando En lo que sigue de la comida Por ejemplo, acabamos de comer Y ay, que vamos a cenar en la noche Ahorita, pues vamos a ver qué cenamos Ya sé qué ¿Qué? Una marucha No, como me siento que me duele la panza No, menos Creo que me voy a hacer unas quesadillas yo ¿Tú te vas a hacer unas quesadillas? Sí ¿Tú? Sí ¿Vas a cocinar tú? Sí ¿Qué puedes hacer unas quesadillas? O sea, no me las hago yo porque tú me las cuenas a mí ¿Verdad? Pero yo... ¿Quién no sabe hacer unas quesadillas? Tú Mariana No me... No me estás quemando Si me tiras con la gente, por favor Dios mío Jamás... Jamás... Jamás lo he visto... Jamás lo he visto hacer quesadillas en tres años No soy fan de cocinar, pero si se... No soy experto, pero sé hacer lo básico No es quesadillas, es tortilla con queso, mi amor No manches Como cuando me hiciste los hot dogs y que quemaste el plato desechable en la estufa Ese fue accidente, aclarando Lo puse ahí y estaba agarrando otra cosa Y en el proceso de agarrar otra cosa Se quemó Pero... Pero lo quité como en un dos o tres segundos lo quité Pero bueno, la primera vez que cocina quema un plato en la estufa Pero pues los accidentes pasan No fue la primera... A ver qué pasa hoy No fue la primera que cociné No me has quemado, por favor Ok... Bueno, la segunda vez que cocinó fue cocinando con Adán Y que hizo muy bien el pastel Ahí sí me salió bien Ahí sí fue de chiripa Si yo le pongo esfuerzo, obviamente sí puede Nunca me cocina, nunca Es que pues usted lo ha cocinado Y está súper rico Tú me tienes que cocinar Es que yo no sé recetas nada Tú me tienes que cocinar ahora porque me duele la panza Mi amor Yo voy a ser casadillas Vamos a ser casadillas Un día me estaba muriendo Me acuerdo que me dio el golpe de pecho Que se llama... Acababa de tener yo a Mateo y me estaba muriendo Tenía calentura Tenía de todo Me sentía tan mal Y me estaba muriendo de hambre Tenía mucha hambre Te dije una sopita de letras Ay, sí, seguramente Te traje Y le dije a Adán Hazme algo de comer Tengo mucha hambre Porque no podía salir a comprar nada Porque estaba con Mateo Recién nacido Y me dice ¿Qué te hago? ¿Te hago una maruchan? Ay, estaba yo para aventarle la chancle que tenía ahí cerca No es cierto, te dije ¿Te hago un sándwich o algo? No, primero me dijiste una maruchan y yo Tienes que entender que yo no sabía cocinar ¿Qué quieres que te hicieran? Ay, Dios mío ¿A ti no te gusta el queso? No me gusta casi el queso O sea, a todas las personas les gusta el queso O sea, sí me gusta, pero no comer tortilla con queso Comenten a quién me gusta el queso En las quesadillas, en la pizza, todo A María no le gusta nada de eso No le gusta la pizza tampoco ¿Eh? Tampoco le gusta la pizza O sea Y total, ese día mi hermana terminó Ay, te hubieras puesto así porque mis pantuflas Van a tocar el pasto Pero bueno, total, ese día mi hermana me tuvo que hacer un pan con aguacate y huevo estrellado, ok? Porque mi hermana tampoco es muy buena en la cocina, claro No, yo ese día me estaba muriendo, o sea, no había más quien me hiciera de comer Ya por eso, este, pues nos vinimos mejor para acá para que mi mamá me pudiera hacer cualquier cosa de comer si yo me sentía mal Pero, sí, ahorita Adán me va a tener que cocinar, ¿verdad? Yo sé quesadillas, ¿te gusta? ¿Ven cómo es? Si él se siente mal, le cocino No Pero que yo me sienta mal, caca ¿Qué te gusta? Come caca, me dice No, 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 o sea, ¿qué te gusta que te cocine al clima? Todo menos maruche ¿Quesadillas? No ¿Sanguage? ¿Tostado? No Es todo lo que quieres hacer 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 Si quieres vas a kumori, pues no sé si Ay, Dios mío, ¿cómo es? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven No me quiero bajar Bueno, pues en este día Como no hemos hecho nada Vamos a cocinar Es una receta muy importante De nada En esta cazuela que vienen aquí No tiene nada Primero que nada vamos a agregar 100 mililitros De nada Y después vamos a agregar El aceite Que no tiene nada Y por último el ingrediente secreto Que es nada Y ya el resultado es Nada Gracias por acompañarme en este episodio No se crean Fue McDonald's Que rico Pasa nada Bueno, ahorita acaban de ver Un clip de Adán cocinando nada Pero realmente Vinimos a comprar McDonald's Porque no quiso cocinar nada Y pues como hoy es el video haciendo nada Pues quedaba muy bien Este Que Adán no cocinara nada Pero sí No sé comer unas double cheese Porque si me duele La panza Y no tengo ganas A ver todavía hacer cena La verdad Entonces mi hermana Va a comer una double cheese Yo también Ahora sí Vámonos para la house Ya nos dieron Nuestros hamburgueses Oh, las fries Ok ¿Ves? ¿Ves? Ya nos íbamos Ya me ha pasado Es que se nos olvida Deja seco todo de aquí No manches Ya rompió la bolsa Ahora sí A la casita Vamos Intentos Contentos Ok Ya vieron la cocina de Adán Que cocinó El producto salió muy bueno Como pueden ver aquí Es excelente cocinero Cocinó McDonald's Y no No se hizo sus quesadillas Y prefiero ir a comprar McDonald's Pero bueno, vamos a cenar Y sí Comamos McDonald's Adán acaba de tirar todos los hielos Y le habla a Coco Porque a Coco le encantan los hielos Ya se fue corriendo la criatura Se anda sirviendo su Kool-Aid Diles hola Diles hola Diles hola Diles hola Está bien guapo Chuto Ay, te pegaste Oiga Dile papá ¿Me pegaste? ¿Me pegaste? Yo no estoy jugando así Dale un trancazo a tu papá Dale un trancazo a tu papá Entonces ahorita estoy aquí acostada Porque me voy a poner a editar Son las... Va a ser la una de la mañana Y me voy a poner a editar A Mateo pues ya lo costé hace ratito Nada más que ya no grabé Porque se puso muy inquieto Que ya tenía sueño Ay, se me toro un cabello El update de mi piercing Va bien Todavía como que me duele Pero vean, ya me duele menos Ya me puedo tocar más Solo me duele cuando se me gancha el cabello Como en la mariposita de atrás Pero ya después Me dijeron que me lo podía cambiar Que me podía poner una bolita Y así se me iba a estar ganchando El cabello en la mariposita Pero bueno, ese es el update Adán ya saben dónde está Está jugando play Ahí se queda como hasta las 3 de la mañana Ese hombre Ay no Y luego se levanta a las 10 Que se levanta Mateo en la mañana Yo no sé cómo le hace Yo no puedo, no puedo Ahorita ya me estoy muriendo de sueño Pero tengo responsabilidades Y tengo que editar para ustedes Voy a estar mandando los saluditos Recuerden que son 5 de Instagram Y 5 de YouTube Así es que bueno Si quieren su saludito Déjenme en los comentarios Mariana salúdame O si no Mándenme mensajito Por mi Instagram Con captura de pantalla Que me siguen en mis dos canales Que es Mariana Ávila Y Mariana Ávila Blogs Y yo voy a estar buscando por ahí Para poderles mandar su saludito por aquí Saludos a Lesly Pérez Paola Roca de Panamá Fabiola Michelle Y su hija Victoria desde Phoenix Jacqueline LH Y su hermana Ami Fátima Muñoz Dominica de Chile Daisy Camp Annelis Moreira Renata Requena Genesis Rodríguez Malania Aguilar Gracias a todos por sus comentarios Por sus mensajitos Por sus likes Gracias por todo el apoyo que nos están dando Las queremos Recuerden que tenemos videos todo diciembre Así es que gracias Nos vemos en el video de mañana Chao Chao Chao